qué pasa qué pasa cómo están buena 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 bienvenidos de nuevo espero que todo esté muy bien hoy estamos súper contentos y deseosos porque nos hemos venido a rodar hoy en mallorca nos vinimos a la palma de mallorca nos hemos alquilado dos e-bike en cyclic planet y súper bien la atención perfecta buenísima aquí están las dos bicharracas ruta del 8 como va a salir de aquí unos 27 30 kilómetros y disfrute bastante barro ha llovido y lo vamos a disfrutar nos han dicho que es muy bueno así que bueno ya lo van a ver ya lo van a ver nos vemos chau nos arrancamos en el pueblo de al aros al aros al aros y está bien ha llovido la ruta está debe estar la senda bien después de la lluvia al estar un poco húmeda así que creo que lo vamos a disfrutar más creo no estoy seguro que lo vamos a disfrutar mierda eso se va a partir marico pero demasiado con él con la fiesta aquí con mucho cuidado con las piedras grandes porque el pedal me pega muy rápido en el suelo cualquier piedra al momento de bajar de pie siento el golpe espero volver de la ruta con el pedal entero que la ruta con la ruta con el pedal terte muy bien 3 que la ruta con el pedal generation good con la ruta con el pedal que la ruta con el pedal esto se va a perder este poquito creo que lo vamos a disfrutar a la ruta con el pedal Mira, mira, mira No, por ahí no No te voy a poner los protectores No te voy a poner los protectores No, dale ¿Sabes qué? Me acabo de dar yo en la canilla Por eso es lo que me acordé Y vamos por fuera de la ruta Tenemos que cruzar a la izquierda ¿Qué? No te voy a poner los protectores ¿Qué? Es un autor Este es un autor Este es un autor Bueno, lo tengo que apagar ¿Como el reinado de alguien? 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 ¿Como el reinado? ¿Como el reinado de alguien? El perro cajando 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 ¿De qué? El perro cajando El perro cajando ¿Aparto? Aparto El perro cajando ¿Qué pasa? ¿Se rindicen? No ¿Para $9? No ¡Suscríbete! 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 ¡Bueno! ¡Mira lo que nos toca! ¡Suscríbete! ¡Aquí es para abajo! ¡Marisco! ¡No por allá! ¡Ok! ¡No por allá! ¡Todo y para abajo! ¡F샅! 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 ¡Más rico! ¡F샅! ¡Suscríbete! 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 ¡Va, va, va! ¡Todo bien! ¡Ahí la piedrita! No está, habrá que seguirla ¡Suscríbete! ¡Ahí que hay puertones malos! Gracias por ver el video.